hola 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 muy buenas a todos chicos chicas aquí bandoleros 7.0 y bienvenidos a el fútbol 2023 aquí estamos con hace mila jugadores épicos de acuerdo vamos a ver el vídeo casi muy chiquita a ver si le he puesto yo a la mía particular aquí lo tenemos maldini pillo y donadoni tenemos a maldini mira 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 cómo regatea maldini italiano ahí del milán de acuerdo guau como corta no es costa curta pero maldini vale aquí tenemos a andrea pillo buenísimo también buen delantero magnífico de cabeza vale escuela una golaza impresionante así que ahí lo tenemos andrea pillo del mila el que lo quiera conseguir pues ahí lo tiene un juguito aquí tenemos a donadoni mira lo que tiras sobre la derecha de niños buenísimo buena buena donadoni ahí está el 7 de acuerdo ahí lo tenéis si son 4 free to play venga penita nos vemos en la próxima chao chao